Vamos a ir al encuentro ahora, querida Ale, de un hombre que no necesita presentación. Ya mismo digo su nombre y todos lo van a conocer. Él es analista político, de todas maneras, por una cuestión técnica lo decimos. Estoy hablando de Rosendo Fraga, quien además es historiador y tenemos el gusto de hablar con él. ¿Cómo estás, Rosendo? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Bueno, bueno. Rosendo, escuchaba o leía en realidad alguien que dice que estamos en la gran depresión de los años 30 con todo el descalabro político que se vino después. No exageremos tanto, pero ¿qué va a pasar en el juego de ajedrez de la política argentina coronavirus mediante? ¿Qué estás analizando vos? Bueno, a ver, lo primero, vos sabés que a mí hoy me resulta más fácil tener una idea de lo que puede pasar en la política mundial de tener una idea de lo que puede pasar en la política argentina. ¿No es cierto? Bueno, esto es lo que te quiero decir. Es decir, yo te diría que en la política global, para mí, el escenario probable es que se van a mantener y profundizar las tendencias preexistentes al coronavirus. Un mundo donde lo bilateral se debilita, donde hay más nacionalismo, las relaciones bilaterales van a imponerse a las multilaterales y posiblemente tengamos un escenario político de liderazgo fuerte, como ya se venía anticipando. Ahora, en la Argentina, ¿no es cierto?, yo veo que es un panorama más complejo. Bueno, la foto de hoy puede no ser la película de los próximos meses. Y ahí es donde yo veo que, bueno, todo este efecto positivo que le dio al presidente, es decir, su conducción y su política en los primeros meses de la pandemia, bueno, y esto lo sabemos mejor que yo, sobre el segundo semestre, se va a hacer más evidente, más emergente, el costo económico de esta crisis. Y ahí es donde yo creo que va a venir el desafío, y donde el presidente paradójicamente enfrenta, para mí, el escenario más difícil en el segundo semestre por la economía que en el segundo trimestre por el coronavirus. Interesante eso. Y en su frente interno, Rosendo, en este poder bicéfalo, que algunos dicen que no es para nada bicéfalo, que lo ponen de un lado directamente, en esto de que él se tiene que manejar con el kirchnerismo, pero a la vez también hacerse fuerte él solo. ¿Cómo estás viendo esa pulseada? Bueno, a mí me parece que Fernández ha aceptado repartir roles. Él ocupa el centro de la escena, él lanza directrices, pero del otro lado del kirchnerismo hay un término, acumular poder, que es un término muy del peronismo. Es decir, mientras Alberto ocupa el centro de la escena, me parece que el kirchnerismo lo que está haciendo es acumular poder. No le disputa Alberto el centro de la escena en esta etapa, por lo menos, y mientras tanto acumula poder. Me parece que el presidente ha optado por no confrontarlo, ¿no es cierto?, en esta etapa. Y entonces, bueno, creo que este, quizás, dado el dominio que tiene el oficialismo en ambas cámaras del Congreso, en cantidad de gobernadores, la gran pregunta es la que vos me acabas de hacer. Es decir, en este poder bicéfalo, ¿quién va, no es cierto?, a imponerse. Y acá hay una paradoja. Yo diría que en este segundo trimestre, el presidente ha crecido en las encuestas beneficiándose de su actitud, de su liderazgo, ¿no es cierto?, en la pandemia. Pero paralelamente lo que hemos tenido es un kirchnerismo que ha acumulado o tomado, ¿no es cierto?, más poder. Y entonces, bueno, este es el dilema que tiene Fernández por delante. Esto es lo que vos dijiste al inicio, que algunas personas creen que no hay una bicefalia, que hay una sola cabeza y un solo poder. Y bueno, vamos a ver cómo lo resuelve. Yo lo único que te agregaría a esto es que no hay que subestimar a Cristina Fernández de Kirchner como líder político. Muchos de los errores de análisis, de interpretación que se hicieron, ¿no es cierto?, en los años anteriores, partieron de un error, ¿no es cierto?, subestimarla a ella como líder político. Sí, y sacó su jugada, hablando de ajedrez, volviendo a la alegoría, sacó su jugada maestra cuando lo puso a Fernández y se puso ella como vicepresidenta, ¿no? Claro, y además... Algunos... ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho, te escucho, Rosendo. No, y además, la alianza con Maza. Yo creo que la alianza con Maza y la elección de Alberto en conjunto es lo que le permitieron el triunfo electoral. Ahora, Rosendo, ¿coincidís con algunos de tus colegas que lo que ven es que el kirchnerismo y más la cámpora piensan a Alberto como un presidente de transición para ellos tomar el poder en 2023? Yo pienso de que, y esto es una combinación de información y conjetura, que el candidato del kirchnerismo para el 23 es Máximo Kirchner. A mí me parece que es bastante claro esto. Yo por eso te diría que a ese análisis o comentario de que el kirchnerismo piensa afianzar o tomar el poder en 2023, yo personalmente creo que tiene nombre y apellido que es Máximo Kirchner candidato. ¿Y a vos te parece que le da el piné? Mirá, yo te diría lo siguiente, si hace 5 o 6 años hubiéramos pensado, o 4, o 3, o hasta 2, de que Máximo Kirchner podía ser el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, es decir, de hecho manejar la Cámara, porque es el que tiene el bloque más importante, de 120, 121 diputados nacionales, que además no lo está haciendo mal, que además está colocando gente propia en organismos como el ANFES, el PAMI, etcétera, etcétera, volvimos a la construcción de poder, me da la impresión que es alguien que ha crecido mucho políticamente. O sea que, sí, leves chances. Ahora hay que ver también qué pasa con esto que rompió con todos los moldes, porque esto, por más genialidad política que tenga Cristina, o quien fuere, el coronavirus no deja de ser un cisne negro que te puede trastocar todo, digamos. El partido ganado nadie lo tiene, ¿no? De acá a cómo se salga de la crisis. Por eso te dije, mirá, guarda, las fotos de hoy pueden ser la película de los próximos meses. Entonces nadie tiene nada asegurado en política, y además, como yo te dije al comenzar la respuesta a esta pregunta, a mí hoy me es más fácil mirar el rumbo de la política internacional que el de la política nacional. Yo diría siempre, ¿viste?, cuando viene sobre todo alguien del exterior y me pregunta sobre la política argentina, yo le digo, primera regla, no siempre ocurre lo lógico. Cuidado con tratar de entender o prever la política argentina por lógica, que muchas veces no funciona así. Y segundo, ¿viste?, en política siempre hay escenarios probables e improbables. Y en la Argentina, con demasiada frecuencia, ocurre lo improbable. Sí, es así. Ya estamos acostumbrados. Para el final te voy a llevar a lo internacional y vamos a hablar un poquitito de Trump, pero te quiero llevar ahora a la otra parte. Estábamos en este tablero imaginario dejando que movieran las negras, ¿no? Vamos a la parte de las blancas, que yo diría que es la oposición. Lo que quedó de Cambiemos, o lo que queda más, algunos más de centro-derecha, escuchaba la otra vez a Ricardo López Murphy, dice que está trabajando y no descartaba. Él formar una coalición, se verá cuál, para hacerle frente justamente a este proyecto de kirchnerismo. ¿Eso cómo lo ves? Lo mismo que te preguntaba de Máximo Kirchner. ¿Vos le ves chances? ¿Ves que es posible? ¿Tienes una posibilidad de ganar? ¿Tendrá la Argentina también una posibilidad? Viste, esto es incierto. Yo creo que va a jugar, por lo menos, las dos cosas que tenemos que mirar ahora, es uno, el efecto que produce en la política la economía del segundo semestre, que todos sabemos que va a ser mala. Y segundo, esto vinculado a la elección legislativa del año que viene, para la cual fue un año y medio. Yo sé que un año y medio la política argentina de hoy es una eternidad. Y como dije, muchas cosas pueden cambiar. Pero la cabeza de los políticos está en esa elección. Estrategia para afianzarse en esa elección. Si todo ese sector político logra una estrategia en la legislativa medio mandato inteligente y eficaz, bueno, entonces ya lo veremos puesto en marcha. Si no, habrá que esperar la elección presidencial para ver si se unen o no. Claro. Y ahí sí veremos bien qué fuerza le pueden oponer a un peronismo que también hay que ver, si está unido o no. Si está unido ya sabemos lo que puede llegar a pasar. La clave es si no está unido, ¿no? Exactamente, porque si Cambiemos ganó, ¿no es cierto?, 2015 y 2017. Si Massa ganó en el 2013 fue porque el peronismo estuvo dividido. Al peronismo unido se le puede ganar, pero es mucho más difícil. Bien, Rosendo, dejamos entonces la política local y te llevo a la internacional que, como vos decís, la podés prever un poco más. Trump, ¿logra la reelección? Bueno, yo te diría que vuelvo al punto. Eso no lo sabemos. Sí, lo que sabemos es que Trump va a manejarse con dos ejes. La polarización interna, ¿no es cierto?, y la polarización con China en lo internacional. Pero la polarización con China también en función de la campaña electoral. Es decir, China, la imagen de China en Estados Unidos está empeorando, cada vez es más negativa, y los candidatos demócratas no pueden salir a defender a China. Les gusta o no se tienen que sumar a la posición de Trump. Por eso es que Trump ubica este tema como la primera cuestión electoral. A esto hay que agregar, ¿viste?, los temas de política interna, donde Trump va camino, ¿no es cierto?, a repetir su estrategia que le dio el triunfo a la presidencial. Polarizar. ¿Esto va a alcanzar? No lo sabemos, porque Estados Unidos tiene voto voluntario. Y al ser voto voluntario, ¿cuánta gente va a...? En general, se estima que cuanto más gente vote, más favorece a los demócratas. Cuanto más gente vote, más favorece a los republicanos. Y esto va a ser un tema clave en la estrategia electoral de Trump. A ver, ¿cómo es eso, Rosendo? ¿Lo podés repetir, por favor? El voto es voluntario. Cuanto más gente vaya a votar, mejor para los demócratas. Cuanto menos gente vaya a votar, mejor para los republicanos. Trump tiene una base muy firme de un tercio. Ahora, si vota el 70%, ese tercio no le alcanza. Si vota el 50%, ese tercio le alcanza. Claro, y él tiene una base muy fuerte también en lo que se conoce como el corazón de los Estados Unidos, los conocidos rednecks, ¿no? Los granjeros, la parte productiva. Yo te diría, le aseguro un tercio el electorado. Pero vuelvo al punto. Un tercio, si vota el 50%, ganaste. Un tercio, si vota el 70%, ahí podés perder. Ahí podés perder. Y por último te meto una ficha más, un jugador más en realidad en este tablero. ¿Qué jugada va a hacer Putin en medio de todo esto? Porque tenemos Estados Unidos, China y pegado tenemos Rusia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, a ver, China es un poderoso actor político en base a la economía. Rusia es un poderoso actor político internacional en base a lo estratégico militar. Pero yo te diría que en términos muy simples, Rusia va a jugar junto a China frente a Estados Unidos. Se arma ese bloque, ¿no? Sí. Yo diría que sí. No ves una guerra, ¿no? Hoy leí a algún historiador en el diario La Nación que él dice que es muy probable una guerra post-coronavirus entre esas dos potencias y Estados Unidos. El problema es que las crisis suelen escalar por errores de cálculo. Las crisis que derivan al conflicto militar. Después vienen los historiadores y organizan el relato de la historia como si la guerra hubiera sido algo inexorable. Cuando vos estudiás en profundidad los procesos históricos, te das cuenta que las hadas, equivocaciones, los errores, los tiempos, el clima que han decidido, ¿no es cierto?, resultados de guerra, su inicio de guerra. Y cuanto vos más estás jugando al filo de la navaja, más riesgo que tenés de una guerra por crisis de errores de cálculo, ¿no es cierto? Y para darte un ejemplo muy evidente, si Hitler hubiera sabido que los franceses y los ingleses iban a la guerra para defender a Polonia, no hubiera avanzado sobre Polonia. Hitler tuvo un error de cálculo, porque venía mirando y los aliados no habían hecho nada cuando él se anexó los sudetes alemanes, tampoco habían hecho nada cuando él ocupó Checoslovaquia, tampoco habían hecho nada cuando él ocupó Austria, tampoco habían hecho nada cuando Mussolini había ocupado Libia y Avicinia, y entonces pensaron que lo de Polonia iba a pasar lo mismo. Entonces, cuidado, acá, cuanto más te mueves al filo de la navaja, hay más riesgo de crisis por error de cálculo. Perfecto, clarísimo, Rosendo, muchas gracias por esta clase que nos has dado de análisis político. Un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta luego, buen domingo. Fue Rosendo Fraga, analista político conocido por todos ustedes. Fue Rosendo Fraga, analista político conocido por todos ustedes.